hola mis niños y mis niñas qué tal cómo estáis bienvenidos a este canal y espero que me hayáis echado de menos porque yo a vosotras sí que sí y nada pues vamos con novedades de mercadona de nuestro queridísimo mercadona que nos trae de cabeza así que nada no voy a dilatar más esta intro y vamos al vídeo dentro vídeo tengo dos cositas de mercadona mercadona de sus novedades vale este es que ya lo he usado vale porque os voy a decir lo he usado en el sentido que como veis vengo medianamente maquillada entonces lo he aplicado antes de maquillarme y que qué es lo que sostienes mónica en la mano porque claro yo os he dicho que lo he usado y tal y no sabéis o a lo mejor alguna todavía no sabe de lo que estoy hablando vale pues es make up fixer equilibrio vale 5 en 1 vale son primers fijadores de maquillaje vale estos son novedad novedístico en mercadona vale y tenemos dos tipos os voy a dejar una fotito para que veáis he visto el otro también pero me ha llamado más la atención este porque os voy a explicar un poquito es una broma falsa facial multifuncional 5 en 1 hidrata prepara equilibra fija y refresca y refresca vale este es de manzana vale y pone en lo que es la fotito hidrata repara equilibra fija fix refresca y el rosado era como vale ese se llama vital hidrata repara antioxidante fija y refresca también que tenía muy buena pinta pero dije venga los dos no por si acaso no te funcionan coge uno y me llamó la atención el verde y dice venga pues el verde así que me lo he traído y sí que me lo ha aplicado antes de mi maquillaje que por cierto he utilizado de base están maquillaje fijo cubriente de mercadona vale que me va gustando vale es verdad que el tono al oxidar pues podría ser un tonito menos porque este es el número 6 así que tenerlo en cuenta casi todas las bases de mercadona nos van a oxidar vale tenerlo en cuenta a la hora de adquirir alguno en fin sí que me gusta y el acabado me ha gustado no tengo rojeces no me escuece no me pica porque tengo entendido que alguna de mis compañeras le ha dado reacción a mí personalmente no y mirar que yo tengo la piel a ver tengo mixta tirando a grasilla y a la vez pues cualquier cosilla que utilice así nuevo puede que me dé reacción pero bueno en fin así a primeras no pero también lo quería haber utilizado después de haberme maquillado pero claro para ello tengo que utilizar otro producto que tengo aquí o no bueno yo os lo voy a ir enseñando para que veáis el producto que he cogido que me ha llamado la atención porque pone 4 de volumen una máscara de pestañas que nos han lanzado mercadona vale a ver yo le dije pregunta a la chica es una cosa nueva es novedosa porque estoy viendo que bueno pues que hablan mucho de esta máscara de pestañas que si efecto volumen que ese efecto abanico que si no sé cuántos y me dijo la chica que dice bueno algunos de los productos que ya existían les estamos como que haciendo un lavado de cara pero sí que es cierto que esta máscara de pestañas tiene una cosilla novedosa porque tiene productos o con los componentes son algo novedosos entonces he dicho venga me lo llevo y lo quiero probar con todas vosotras que por cierto creo que antes de utilizar la máscara de pestañas que os lo quiero enseñar si o si va a ser una novedad para mí para vosotras sí que creo que me voy a aplicar el fixer este el make up fixer broma multifuncional perdonad es que nos pone musiquita de fondo porque no bueno a lo que voy que quiero utilizar antes el fixer porque ya sabéis yo lo hago mal sí yo lo reconozco yo una vez que he terminado el look que me me he maquillado las pestañas también es cuando me aplicó el fixer y no debería de ser lo último la máscara de pestañas porque porque si yo me aplicará mi máscara de pestañas y voy con el fixer lo mojo las pestañitas y van a hacer y yo soy la primera que lo hago mal así que te aconsejo que intentes tú no hacer lo que yo hago mal vale entonces vamos a volver a aplicarnos el fixer así veis también un poco como es la broma aunque yo creo que ya el videíto ya lo habéis visto de cómo me lo ha aplicado antes del maquillaje pero no obstante quiero enseñaros lo mirar tiene una broma muy muy suave muy buena la broma me gusta el olorcillo también es muy agradable y como siempre os aconsejo no hablar con porque las bromas que yo siempre lo hago otra de las cosas que hago mal tú no lo hagas por favor porque es que luego se te queda y es la boca que no mola pero bueno enseguida se seca vale lo que sí que veo como que me aporta bastante luminoso mirar veis los brillitos ya ya está donde yo no sé no sé si me llega a gustar a la larga vale pero bueno voy a seguir probando lo no se queda pegajoso que eso es para mí es importante y no me gusta cuando se queda ahí todo pegajoso y yo no me gusta por lo demás sí que está bien y a ver si es que se va esa luminosidad porque si me he dado cuenta que antes de aplicar de la base que me había dejaba ese brillo de cuero menos me lo voy a aplicar la base encima no se va a ver así que yo espero que se vaya absorbiendo y que no se quede así brillosa que tiene toda la pinta de que sí así que bueno pieles apagadas o secas quizás os vaya a gustar más que a mí pero bueno venga vamos con la máscara de pestañas os lo vuelvo a enseñar así como es poner 4 de volumen no pone así gran cosa y vamos a ver jolines pero si estaba ya mirad le he quitado el plástico y no obstante tiene otro bueno en lo que es el celito y venga vamos allá vamos a ver cómo es lo que es el peine de las pestañitas y eso es cosa bastante curiosa como veis tiene una forma así de estilo esperamos girar el sí pero como curioso no un tanto curioso y nada pues lo vamos a utilizar por supuesto yo lo quiero enseñar aquí en en día a ver qué tal que me parece bueno producto está sacando bastante producto y ya sabéis que yo las máscaras de pestañas que enseguida te dé ahí pero bueno en fin se puede remediar así que nada voy a ello bueno como estáis viendo esto es con una sola capa deciros que me ha manchado vale lo que no me hace gracia pero es porque tiene mucho producto vale entonces yo os aconsejo de que cuando vayáis a utilizarlo sobre todo las primeras veces intentar quitarle todo el exceso posible porque mirar es que saca bastante producto vale entonces yo sí que lo hago con otras máscaras de pestañas de hecho hay uno en concreto que me encanta que es de mercadona es de mis favoritos y no obstante le hago esto lo que le estoy haciendo a este en concreto porque saca muchísimo exceso y a mí eso no me gusta mucho pero bueno en fin esto yo después lo voy a solucionar pero venga yo quiero darle otra capa porque como veis vale si me ha dado un poco de volumen y tal pero que tampoco le veo nada del otro mundo entonces venga vamos a darle otra capa también es verdad con una máscara de pestañas es muy difícil juzgarlo nada más comprarlo porque es según lo vas utilizando es cuando realmente se va secando un poco el producto y es cuando nos da todo todo su su potencia por decirlo de alguna manera no estáis viendo eso bueno pues en esta parte ya con la segunda capa tengo que deciros que aparte de que me estoy manchando sí yo creo que va a ser que yo soy un poco torpe deciros que me está gustando wow parecía como si tuviesen más pelillos más pestañas y claro el volumen mirar la diferencia de una pestañita a la otra vale mercadona mercadona te voy queriendo un poquito más bueno de precio nos vamos subiendo un poquito vale mercadona así que empieza a bajar un poco los precios y quizás nos llevemos ya del todo guay del paraguay o bien del todo así que nada venga voy con estas pestañitas también bueno vamos a obviar de que yo me estoy manchando pero muy mucho vale pero estáis viendo las pestañas que parece como si llevara pestañas postizas o sea como si me hubiese hecho yo que sé pegarme pelitos entremedia de los míos ahora dejarme arreglar un poquitín el desastre que he hecho y seguimos bueno como estáis viendo bueno yo intentaba hacer un arreglo ahí pero bueno no os fijáis en el maquillaje mirar las pestañas o sea estoy aplicando así que muy bien yo os recomiendo que la probéis si os apetece claro está muy bien yo creo que con el tiempo me va a gustar incluso un poquito más ya os digo de momento está sacando mucho producto pero bueno no importa no importa me gustan las dos cosas el fixer me está dejando un pelín de brillito pero bueno como el maquillaje lo que la base es bastante mate pues bueno quizás ese poquito de brillo no me disgusta venga te lo voy a perdonar mercadona así que muy bien los dos productos y tengo que nombrar las otras dos cositas que seguramente que las conocéis de mercadona pero yo que sé para mí era como un poco novedad vale que son las galletitas lagartos o sea yo he flipado cuando he visto esto yo no sé lo del tiempo que llevará si sea novedad o no pero oye que me llamó mucho la atención no sé qué tal sea así que si tú has probado estas galletas te invito a que me dejes en comentarios si te gustan si están buenas y que te parecen estas galletitas recordar lagartos y otra cosita más que os quería enseñar que es de mercadona también es la cremita de nivea body milk reafirmante reafirmar q10 este de aquí vale yo es que me encanta esta cremita de cuerpo lo utilizo siempre que puedo si hay ofertas sobre todo en maquillaje intenta aprovechar pero casi siempre agotado 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 lo hay también para pieles normales y este es para pieles secas y es un body milk reafirmante q10 plus vitamina c piel más firme elástica 48 horas de hidratación y se nota a los 10 días su efecto a ver yo estoy una cosa yo lo he estado utilizando un verano entero vale o sea solo esta crema más otras cositas de nivea que había una cosita que había que utilizar debajo de la ducha que era de q10 también pero llevaba como unas perlitas no era como crema debajo de la de la ducha vale yo entre este producto y este de aquí es que los dos me tiré yo digo en verano pues todos los días religiosamente explicándome los dos productos y yo sí que noté que tenía mejor la piel a ver milagros no chicas las cosas como son milagros no existen pero si es verdad que con la constancia y tal yo sí que noté que mi piel estaba como más más firme más no sé una sensación muy buena así que me he propuesto a volver a empezar a aplicarme estos productos de nivea porque ya os digo me encantan y no sé por qué bueno si siempre voy intentando probar otras cositas novedades y demás cuando hay cosas que no funcionan que no es una cosita muy 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 low cost vale bien vale pero es que merece la pena de verdad os lo digo en serio merece muchísimo la pena es de mis cremas favoritísimas y ya está y después os tengo que contar otra cosita vale esto ya no es de mercadona vamos a pasar al líder líder tiene un montón de cositas un montón de cremas pero hoy por lo menos en mi ley de la habitual estaba en oferta esta crema de 100 agua crema crema hidratante este de aquí vale yo lo quería haber probado como que para mí pero por mi piel yo sé que no me va no me va a estar bien porque porque pone hidratación de más acción yo creo a ver vamos a ver qué pone hidratación suave y refrescante o quizás sí bueno yo he dicho lo voy a probar aunque pone piel normal y para pieles mixtas yo lo voy a probar pero realmente yo lo he comprado para mi mamá porque mi mamá sí que tienen la piel tirando a sequita o sea ella sí que necesitan más hidratación tal vez que yo así que he dicho pero bueno antes de pasárselo por desgracia pero es así pero es que la pobre es decir más feliz digo mamá me deja probarlo y ya tengo regaló y me dice yo sí hija claro es claro que sí cualquier cosita o sea pero bueno en fin como buena madre dice venga deja lo que tú quieras así que nada pues lo voy a probar esta crema porque se habló maravillas en su momento y se sigue hablando de esta cremita de hecho mis compañeras de trabajo lo tienen y dice monín todavía no has probado en serio con todo lo que con lo que tú eres que estás probando con pues no yo no así que pues he dicho venga ya que me lo dicen ellas lo voy a probar así que nada pues ya os comentaré qué tal de hecho si tenéis alguna de vosotras esta cremita o si la usáis ya dejármelo también en comentarios a ver qué os parece y ya está y así yo ya voy cotidiano bueno pues por hoy he terminado os he traído dos cositas interesantes del mercado un mercado me encantan me están gustando así que nada bueno pues espero que os haya gustado este vídeo si es así os pido por favor que le deis like que comentéis que compartáis y por supuesto deciros yo desde aquí que muchísimas gracias y enseguida vuelvo en el próximo vídeo que os quiero mucho y que paséis un buen fin de adiós y